Las autoridades ya están preparando la seguridad para el clásico Vallecaucano, que se jugará este domingo entre la América y el Deportivo Cali. Se dispondrán más de mil hombres y dos anillos de seguridad para resguardar a la población civil que quiera participar de este gran evento. Tomar posesión y la seguridad del estadio desde el día sábado con un plan de requisa y control que se va a hacer en el entorno, pero también dentro del mismo, para evitar que allí hayan drogas, armas o licor días anteriores al partido. Dentro de las actividades tenemos siete reacciones motorizadas. Nuestro personal del GUMOT va a estar en las zonas del oriente, va a estar sobre la avenida primera, tres que vamos a tener en el entorno del estadio, pero también vamos a cubrir el recorrido de lo que es hacia Palmira para evitar que hayan confrontaciones entre los hinchas de estos equipos, las barras que se tienen. La policía ya ha realizado varias capturas a diferentes hinchas de los dos equipos por porte de armas blancas y de fuego. Además, se está investigando una invitación hecha a través de redes sociales por algunos barristas, quienes incitan a la hinchada de los equipos a incurrir en actos de violencia. Recordemos que hay unos hechos que se han presentado en días anteriores, los cuales hemos generado unas capturas con armas blancas, armas de fuego, a hinchas de uno u otro equipo. Se están generando unas acciones de invitaciones a la violencia a través de las redes sociales y nuestra inteligencia y nuestra policía judicial está investigando el origen de las mismas y vamos a dar unos allanamientos y próximas capturas a estos barristas que están generando violencia. Por último, las autoridades hicieron un llamado a las dos hinchadas para que vivan este clásico en paz y disfruten de la fiesta del fútbol. Y aquí hacemos un llamado a la tolerancia, a vivir el fútbol en paz. El fútbol es unión, el fútbol es ir en familia, el fútbol es la oportunidad de olvidarse de problemas y no generar problemas para que de una u otra forma algunos futuros de muchos jóvenes de esta barra se vea troncado por capturas o muertes.